¿Cuáles son tus propósitos para este 2017? Este año tenemos el propósito de seguir creciendo en el tema de recuperación de patrimonio histórico edificado. Aumentar el arribo de cruceros internacionales en Puerto Vallarta. Darles un mejor servicio y una mejor calidad de turismo a las personas que nos visiten. Ofrecer nuevas atracciones turísticas. Este año espero que haya más playas incluyentes. Seguir siendo uno de los destinos más visitados de México. Que haya más hoteles para incrementar el turismo. Seguir trabajando y consolidando en un panorama de certidumbre y seguridad para el turista. Quiero que vengan más turistas a visitarnos a los pueblos mágicos. La implementación de la actividad turística que sigue siendo un motor económico sumamente importante para todo el estado. En Jalisco estamos listos para enfrentar los retos por venir. Jalisco sigue adelante.